Bueno señores, vamos al tercer asalto de la pelea de Manny Correa contra el Demetrius Wilson, el muchacho de Missouri. Manny como muchos conocen, 3 y 0, dos nocaos. Está siendo su cuarta aparición aquí en el Mikosuke Indian Gaming de la ciudad de Miami. La promotora de MR Promotions está haciendo su debut, su excursión, en este gran lugar de aquí del Mikosuke. Una capa muy buena para ver bolseo, se ve muy cerca el bolseo de Manny. Manny entra con izquierda fuerte al estómago, tira derecha a espalda, un poco enredada la pelea. Estamos transmitiendo el tercer asalto con una velada de 10 combates, donde estará también Neslan Machado. Jaro Calderón, Manny buscando incesantemente, tratando de bloquear a su rival. Se abre bastante, tiene que tener paciencia con estos rivales. Hace fallar al rival, entra con derecha, falla con derecha Manny. 5'04 en el pecho. Entra con derecha abajo. El rival da media vuelta a Demetrius, un poco enredado. Está tratando de sobrevivir a este salto el tercero. Va a ser muy difícil porque la dinamita de Manny es bastante fuerte, sobre todo en esa mano derecha. Tiene que controlar más su cuerpo. Tiene que tratar de pensar un poquito. Entra duro. En derecha, Basso. Acaba de caer en la esquina, el árbitro de comienzo, el conteo. Se levanta. Parece no querer más. Ahí tenemos a Manny. El Sweet Dreams. De la ciudad de Mayim. Se abraza Demetrius. Demetrius Wilson. Golpea Manny y lo vuelve a capturar. En la zona hepática. Y ahora lo está apolimando, señores. Le está dando una paliza. A este muchacho. Que vino nada más que a enredarse con su bolsillo. Es muy difícil salir. Del acoso. De la presión de Manny Correa. Tienen paciencia. Lo sigue golpeando en la zona blanda. El árbitro lo separa. Y es segundo para sacar el tercer asalto, señores. Una pelea cuatro rounds. Tarmani locamente buscando ese knockout. Se acaba el tercer asalto. Y estos son. El público presente. En el Mikosuke Indian Gay. Y bastante ha sido el apoyo.